Mindset. Para quien no me conoce, mi nombre es José Galíndez, un inversionista en el mercado de criptomonedas, mercado de las bolsas de valores, mercado de real estate. Básicamente yo invirtiendo desde que tengo 21 años en el mercado de la bolsa de manera pasiva. Invierto en ETFs y en índices. Eso es lo que hago. Básicamente la bolsa de valores para mí un retiro. Y el mercado que me dio la libertad financiera fue el mercado de las criptomonedas. Invertimos en él desde 2017 y en este año nos sonríe el retorno y podemos estar aquí para contarlo. ¿Qué es Mindset? Mindset es un espacio que nosotros creamos para darle este tipo de mentoría desconectada audiovisual y pensamos era necesario. Cuando yo comencé no lo tenía. Pienso que el público de la Hispana carecía de un espacio del cual pudieran ser parte y pudieran beneficiarse de la mentalidad de alguien que estuviera pasando por lo que ellos quieren pasar o por lo que ellos quieren hacer y aquí estamos. Hoy, más que en cualquier otro momento, quería tomar un espacio para conversar con ustedes porque llevamos desde marzo, entiendo yo, desde marzo de 2020, bregando con una pandemia. Bregando con una pandemia que ha cambiado la manera en la cual nosotros nos conducimos, en la cual nosotros compartimos. La pandemia nos ha impactado de una manera sin igual. Yo le entiendo, hay personas que la pandemia le destrozó su vida, le desgració la vida. Para ustedes que perdieron seres queridos a causa de la pandemia, mis condolencias porque perder un ser querido nunca es algo fácil de digerir. Mucho menos a costa de una pandemia que vino a cambiar nuestras vidas y hacer que todo fuera un poco más complejo. La manera en la cual nos dirigimos, compartimos, la manera en la cual podemos conversar, la manera en la cual nosotros los puertorriqueños que somos seres humanos, que les gusta el calor humano. Saludamos, ya cambió, ya de repente nadie le estrecha la mano a nadie. Le damos un fist pump y por ahí seguimos porque caímos en cuenta que a veces nuestro saludo era lo que nos estaba fastidiando, por así decirle. Y también identifico, como dije en otra pieza de contenido, que la pandemia para muchas personas representa algo que les puso contra la pared y lo hizo sacar a la mejor versión de ellos a ser la mejor persona que ellos pudieron ser y monetizarle de tal manera que pudieran vivir de esas destrezas que poseen. Y a ustedes les aplaudo. Y me incluyo, porque para mí la pandemia, además de chocarme, me dio la oportunidad de que yo hiciera algo que me apasionaba, me obsesioné con ello y aquí estamos hoy. So, para muchos la pandemia ha sido algo destrozante. Para otras personas la pandemia ha servido como una herramienta para bendición. Pero entonces yo digo o me pongo a pensar en que muchos de ustedes llevan toda una vida bregando con la peor de las pandemias. Está bien que el 2020 recibimos una pandemia, recibimos una pandemia que llegó a cambiarnos nuestra vida porque desconocíamos cómo iba a ser después de esa pandemia. Pero es que muchos de ustedes llevan toda su vida viviendo una pandemia. Muchos de ustedes llevan cargando el peor virus que puede cargar un ser humano durante toda una vida y es el miedo. Es el miedo, la pandemia que llevas viviendo toda tu vida y no te has dado cuenta. El temor. Porque tal cual el virus que lleva atormentándonos por estos dos años se queda en el aire, se queda en superficies y puedes contagiar a otras personas, así mismo es la pandemia que llevas viviendo toda tu vida, que es la peor pandemia que puede vivirse y es el miedo. El peor virus que puedes cargar es el miedo y se contagia que es lo peor de todo porque tú buscas contagiarlo. ¿Sabes? No te es suficiente cargar con ese miedo que has cargado siempre porque tienes que buscar la manera de transmitirlo. Tienes que buscar la manera de transmitir el miedo. Tienes que buscar la manera de transmitirle el miedo a una persona que a lo mejor quiere emprender porque eres tú el que carga el peor virus de todos que es el cabrón miedo. ¿Quieres decirle al pana que está al lado tuyo? No, no emprendas porque eso es riesgoso caballo. Piénsalo. Ah, pero vas a embrolla con un carro y se lo aplaude. Va, se embrolla con una casa, 200 mil pesos, se lo aplaude. Préstamos estudiantiles que a lo mejor no va a tener una vida para pagar los préstamos estudiantiles y se los aplaude. El tipo va por 500 mil pesos en deuda y se lo aplaude. Ah, pero que te diga que va a invertir 15 o 20 mil pesos en un emprendimiento. Primero, no lo apoya. Segundo, o sea, no le compras ni un limber al tipo si es limber lo que está vendiendo, pero tienes los timbales en tu sitio para decirle al hombre no emprendas porque eso es riesgoso. No salgas de la norma porque eso es riesgoso, muchachos, no lo hagas. La linda. Así cualquiera. Así cualquiera. Así que en el día de hoy yo te postulo a que no te pongas tres refuerzos, a que te pongas 15 si es necesario y deje el cabrón miedo que corroe todo tu ser. Porque lo peor del que tiene miedo, lo peor de la persona que posee el miedo y no quiere hacer algo diferente porque le teme al fracaso y le teme a lo desconocido es que busca regar el miedo como la pandemia que estamos viviendo hoy por hoy. Eso es lo peor de la persona que tiene miedo. No es que vivas con miedo, es que busca llenar al que está al lado tuyo de miedo. Buscas propagar ese miedo. Te has convertido en un cáncer para la gente que te rodea. Así que yo creo que es meritorio que analicemos nuestro círculo. Tendremos gente al lado que poseen este virus mortal del miedo. Porque si es así, tienes que fumigar tu entorno, caballo. Porque el miedo se pega. Y la única vacuna que hay para ese nauseabundo y putrefacto virus es que, a diferencia de la pandemia que vivimos hoy, que tenemos que mantenerlos a seis pies de distancia al menos, yo te aconsejo que si identificas o has tenido contacto en las últimas 24 horas con un paciente del nauseabundo virus del miedo, no lo mantengas a seis pies de distancia. Manténlo a miles de millas de distancia para que no te contagies tú, no contagies a los que están cerca de ti y no contagies a gente que realmente te ama. Estás criando a tus hijos con miedo. Estás privándole de que sueñen. Estás privándole de que piensen diferente a lo que piensa la norma. Estás privándole de que cuestionen las cosas tal y como son. yo creo que esas son preguntas que tienes que hacerte el día de hoy. Así que, champ, a ti que me escucha y que has dejado que el miedo te prive de hacer las cosas que tú quieres hacer en tu vida, ¿cuándo vas a vacunarte? Hazte la prueba del miedo. Da un salto de fe, campeón. Porque eso es lo único que hace falta cuando tú vas a hacer un emprendimiento, cuando vas a hacer algo diferente. Un salto de fe. Y pueden pasar una de dos cosas. Puedes llegar a salvo a tu destino cuando hagas ese salto de fe. Puede que caigas bien y como los paracaidistas en el ejército, tus rodillas no se lastimen porque sabes cómo caer. Pero ojo, si no prestas atención y no haces tu diligence, también te puedes romper las rodillas y caer mal. Pero yo prefiero vivir sabiendo que me di la oportunidad de tratar algo y fracasé a morirme con incertidumbre y no saber qué hubiese pasado si lo hubiese intentado. Así que, Nuevo Año se avecina. No sabemos cuándo vamos a parar de vivir. La pandemia que estamos viviendo hoy por hoy parece eterna porque ya mismo vamos para dos años bregando con este mal. Pero para muchas de las personas que están escuchando esto, la peor pandemia que ellos han vivido toda su vida es la pandemia del miedo. Vas a seguir permitiendo que el miedo dictamine las cosas que vas a hacer en tu vida o te vas a armar de valor, te vas a poner 10 refuerzos y vas a echar el resto para que el virus no te siga respirando en la nuca. Mindset. Champ out. Chau. .